Después de la tormenta sale el arco iris Vienen los colores de la Navidad De todos los lugares viene nuestra gente A pasarla juntos en familia Ya veo por las calles la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces de toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad El periódico de ayer lloramos pero nos levantamos y vamos juntos a cantar Feliz Navidad Ya veo por las calles la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces Se encienden las luces El periódico de ayer lloramos Pero nos levantamos y vamos juntos a cantar Puerto Rico es Puerto Rico A donde voy siempre lo explico Son las mejores Navidades Se encienden las luces Las Navidades más largas del mundo Las Navidades más largas del mundo Las tenemos acá Las navidades más largas del mundo, las navidades más lindas del mundo, las navidades más largas del mundo, las tenemos acá Vamos a celebrar que ya llegó la navidad, vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la navidad, es verdad que ayer lloramos pero nos levantamos y vamos juntos a cantar Vamos a celebrar que ya llegó la navidad, Ozuna, Cristina, Gabi Music, generación escogida Es verdad que ayer lloramos pero nos levantamos y vamos juntos a cantar Feliz Navidad Navidad por las calles, la gente sonriendo, todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces, se encienden las luces, se encienden las luces De toda la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!